Ahí viene tu prima en la chura. ¿Pero se robó o no se robó la cama? Sí, sí, sí. Ah, ok, ya está. Gracias, prima. Pucha, en verdad te pasaste, Mercalain. A pesar de todas las vainas que dicen de ti, que te viste como mono y que bailas como loca, así, y todo eso... Sí, sorry, Mercala. Sí, sorry. Sí, en verdad discúlpeme, nunca más te voy a molestar. Sí, pues ya como que lo malo ya fue, pues. Sí, no se preocupen, chicos. En las tribus de Mikla Shish, uno tenía que pasar por una gran prueba de valor para ser aceptado primero. La burulaca. Acá ha pasado algo parecido. No estás agresivo, es que da risa, güey. Güey, sorry por todo. Bueno, pues, chicos, entonces en la tarde nos conectamos al messenger completamente todos, ¿sabes? No se dice messenger, se dice messenger. Sí, soy un queso, pues. Vamos. 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 No importa más Dejemos lo malo hablar Y recomecer Mil mundos